Yo lo consulté a Federico Andajasi a ver si esta rima, consonante, porque esto es una rima consonante, tiene la ingenuidad y la potencia necesaria como para que se entienda. La rima consonante dice, Máximo y Cristina hacen daño a la Argentina. Pensemos juntos, pensemos juntos, como si fuese una película. Un niño, el niño, grande, ya grande, multimillonario, prepotente, autoritario, malcriado, imaginate la escena, hijo de dos expresidentes, choca de frente la flamante Ferrari que le acaban de prestar. La rompe toda. El seguro dictamina, el DIPI seguramente que va a saber porque maneja autos y todo. El seguro dictamina, destrucción total. La choca después de pasar un semáforo en rojo, ¿no? Su responsabilidad es evidente, doctora, semáforo en rojo, responsabilidad es evidente. Su impericia, fundamental. Yo digo, deberían quitarle el registro, hacerle pagar los daños y enseñarle de una vez a manejar. ¿Para qué? Para evitar en el futuro un desastre mejor, ¿no? Algunos dicen, probation, qué sé yo. Bueno, que aprenda a manejar. Por si hiciera falta aclararlo, el niño grande es Máximo. La Ferrari es la presidencia del bloque del frente de todos, importantísima, y por extensión el Congreso. ¿Y por qué no la Argentina? Máximo peligro, le decimos nosotros, cruzó el semáforo el viernes pasado a eso de las 10 de la mañana. Lo hizo de manera brutal. No se entendía bien qué pasaba. Desesperado, resentido, y tranquilo, acusó a los principales dirigentes de la oposición de cobardes y de unas cuantas cosas más. Mirá. Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Solo escuché. Aprendan a escuchar. 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 Ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Votemos, señor Presidente, por sí o por no, y terminemos el show, por favor. Votemos, porque somos guapos. A ver quién pone sobre la mesa las cosas. Somos guapos y prepotentes. Votaron y perdieron. Chocaste, Máximo. Chocaste la Ferrari. ¿Por qué? Porque después de semejante agresión, el bloque junto, que a esa altura mostraba fisuras demasiado preocupantes, encontró la excusa perfecta para rechazar el mentiroso presupuesto. Listo. Así que querés votar ya, tomá, le dijo Ritondo. Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar. No va a acompañar que vuelva a la comisión. No. Pero, ¿sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar. Diálogo es respeto al otro. Y entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la ciudad de Buenos Aires, nunca el kirchnerismo nos votó un presupuesto. En la provincia de Buenos Aires, nunca nos votó un presupuesto. Y en el gobierno de Mauricio Macri, nunca nos votaron un presupuesto. Si quieren gobernar, dialoguen. No lo digan en la campaña. Porque cuando ganan, no dialogan. Y cuando pierden, tampoco. Gracias, diputado. Yo te digo, para que Ritondo se caliente, tiene que pasar... No se calienta normalmente Ritondo. Es un político que no se caliente. A los pocos minutos, Máximo, todavía aturdido por el choque de la Ferrari, alguien le habrá dicho, Máximo, chocaste la Ferrari. Intentó transformar el desastre, el desparramo que hizo, en un acto heroico. Lo hizo en el canal, amigo. C5N, Cristina, 5N, Néstor. Mirá. A mí me dio la sensación es que la oposición estaba esperando algo para reaccionar de esa manera. Por eso yo lo que le quiero preguntar es si hubo conversaciones previas con el diputado Ritondo, con el diputado Neri. Y yo que no hablara, aparte de haberlo hecho también, hubiera hablado. Porque acá el problema es que quizás quieran a alguien que dé la patita y haga un muertito. Yo no pienso dar la patita ni hacer un muertito ni que me domestiquen. Ahora, discutir seriamente todo. ¿Qué razonamiento adolescente, no? Se ríe. No puede porque se me ríe cada tanto. Se ríe. ¿Eso de qué? No, claro. Pero qué... Como si... Él... Yo contra el mundo. Yo no voy a ser... Pero... Pero... Yo voy a ser un poco el diputado. ¿Qué te comiste, Máximo? ¿Qué te comiste? A partir de ese minuto, no sabés cómo la información volaba ping-pung, la familia disfuncional del frente de todos contra todos entró en estado deliberativo. ¿Saben cómo quién? ¿Vieron la serie Secession, Sucesión? Hay que... La tenés que ver, Dipi, ¿eh? Los Roy, como los Roy en Secession, ¿eh? Una familia disfuncional, entra en estado deliberativo para ver quién tiene la manija. Y cuando parecía, por fin, que se estaría por imponer el sentido común, la trama volvió a presentar un nuevo giro de Netflix. Le dan, le dieron al conductor responsable, el que se puso de sombrero, la Ferrari, la llave de un nuevo prototipo de Fórmula 1. La presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires. Y encima, el malcriado, sí, malcriado, se dio el lujo de decirle al tío Alberto, ya que hablamos de familia disfuncional, palabra más, palabra menos, que una vez que se ponga de acuerdo consigo mismo, tío, él y su escudería, los chicos grandes de la cámpora, lo van a apoyar sin reparos. Mirá. Yo le digo siempre a Máximo que cuando hablo con él, hablo con el hijo de Néstor, con todo lo que significa tener el cariño y el inocente por el hijo de alguien a quien ha querido tanto. Los que me dicen que hay que cerrar con el fondo, no me aprueban un presupuesto. No me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arreglen son las que ellos tomaron. Yo veía como está actuando el poder judicial. Hay tres poderes en Argentina. Un poder judicial que lo tiene bajo permanente acoso al gobierno y que incluso volteó el Consejo de la Magistratura el jueves. El mismo día otro poder del Estado, el poder legislativo, le niega el presupuesto al presidente. Y hay otro poder más, ya saben cuál es también, el cuarto, que pareciera ser el primero, que es el poder mediático, gracias compañero Pérsico, el poder mediático que también tiene bajo acoso a Alberto. Quieren un país para pocos y nosotros queremos un país para todas y para todos. Y en esa tarea, Alberto, nos vas a encontrar. Confiar, confiar, no nos dan miedo las peleas ni las tapas de los diarios. Vos decís lo que tenemos que hacer, para dónde ir y ahí nosotros vamos a acompañar para poder sacar nuestra patria de adelante. Una serie mentira, una trazo, rompieron el Consejo de la Magistratura. Rompieron ustedes el Consejo de la Magistratura. La obsesión con los periodistas, ¿no? Nosotros, Federico y otros, sabemos que los analistas clásicos nos van a tildar de reduccionistas. Pero yo, por lo menos, nosotros seguimos pensando que para analizar el kinonismo hay que agregar el componente psiquiátrico de sus principales dirigentes, ¿no? Absolutamente. Psiquiátrico, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Sí, uno podría hacer interpretaciones psicológicas, pero hay ahí una base, claro. Por ejemplo, Dippy, te digo para conversar, su vínculo con la verdad. Tiene un lío con la verdad, ¿eh? Tiene un lío con la verdad. No conocen la palabra, no está en el diccionario, la verdad. Pero vos le decís, esto es negro, y te dicen, no, es blanco, esto, te, te, te... Y además te quieren convencer, y te quieren llevar de las narices. La verdad, a ver, vamos a hablar de la verdad, el presupuesto. Porque ahora todo el mundo dice, che, hay que acordar el presupuesto. El presupuesto que presentó el 2022, que envió el ministro Guzmán y suscribió al presidente, y que fue rechazado por 132 votos contra 121, perdieron, entérense, era una gran mentira. Pronosticaba una inflación del 32% cuando la de 2021 va a pasar al 50%. No decía, además, cómo pensaban bajar, porque se dice, che, mirá, cerramos todo, va a bajar la inflación porque cerramos todo, bueno. No detallaba los aumentos de tarifas, el tarifazo. Incorporaba 12 mil millones de dólares en créditos que no existen. Cuando le fueron a pedir el papel, che, ¿dónde están los 12 mil millones? No está. No hacía referencia al acuerdo con el fondo. Le habían agregado, entre gallos y medianoche, 52 artículos que implicaban casi 200 mil millones de pesos más el gasto. Era un presupuesto trucho y con trampa. Estaba pensado para extender los superpoderes y modificar los impuestos por decretos de parte del presidente. Como bien lo denunció, palabra más, palabra menos, el exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Mirá. Alberto Fernández, si vos recordás, el 14 de noviembre, después de la derrota electoral, dijo, no se preocupen porque en los próximos días, a más tardar, principio de diciembre, estoy mandando al Congreso un plan plurianual. No lo conocemos. Eso nunca apareció. Lo único que quedó de esa promesa de Alberto Fernández fue un presupuesto viejo que había sido enviado en septiembre y que el propio Guzmán, cuando fue a defenderlo al Congreso, reconoció que estaba viejo. Pero no solamente el presupuesto enviado era una gran mentira, también es una gran mentira que Néstor y Cristina hayan desendeudado al país. Es mentira que la Argentina solo está así como está porque, ah, pero Macri nos dejó junto al fondo una deuda de 44 mil millones de dólares. El miércoles pasado, en Voces, María Eugenia Vidal lo explicó muy bien, de un solo tirón. Mirá. Estamos rechazando el proyecto. Si no hay ninguna modificación, estamos rechazando el proyecto. Y creemos que hay que rechazarlo, primero porque parte de premisas falsas. La más obvia es que proyecta un 33% de inflación. No hay país en el mundo que haya bajado más de 15 puntos de inflación en un año. Lo que dice Pablo y lo que venimos, es todo mentira. En segundo lugar, es un presupuesto que no explica su financiamiento. Ya no lo explicaba el día lunes cuando el ministro fue a la comisión. Sumo un punto más, que no es menor, que ya estaba en el presupuesto original y también se amplió en esta tarde de hoy, que es aumentar las facultades al Poder Ejecutivo para aumentar impuestos. Sin decir ni cuánto van a aumentar, ni con qué criterio, ni qué impuestos, retenciones al trigo, retenciones al maíz, derechos de exportación, tasa estadística, digamos, bienes personales en el exterior. Nosotros ya nos comprometimos a no votar aumento de impuestos. Fue un compromiso de campaña. No lo vamos a acompañar, ni le vamos a delegar esas facultades. Bueno, pero además a Máximo le molesta que los periodistas críticos no avalemos sus mentiras y sus desvaríos ideológicos. ¿Es correcta la palabra desvaríos? Perfecto, para este caso, perfectamente. Desvaríos. Sí, sí. Desvaríos. Nosotros venimos diciendo que no hay que presentarlo más como un vago que juega a la play, sino como un adulto inmaduro. Alguien con demasiado poder como para tomarlo en broma. Hay que tomarlo como un adulto, un hombre resentido y dañino. Tan resentido y dañino como su madre, quien acaba de encolumnar a todo el gobierno contra la Corte. Lo vamos a hablar con Silvina dentro de un ratito. Solo porque el Máximo Tribunal ordenó cambiar la composición del Consejo de la Magistratura. Para que ese Consejo no siga respondiendo a los caprichos de la vice, no para lo que dice Máximo, voltearon el Consejo. Para que no siga respondiendo a los caprichos de Cristina. Detectamos el mesianismo en Cierna y de Máximo, hace mucho tiempo ya, en su primer discurso público en el estadio de Malvinas, en septiembre de 2014. Escuchá y mirá si eso no es el discurso de un pequeño mesiánico. ¿Por qué, si están tan interesados en terminar con esta experiencia política, si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno, por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años. Ese es el Máximo, el mesiánico. El hombre que igual que su padre y su madre, tiene una obsesión no curada, porque uno puede tener obsesiones, pero él tiene una obsesión no curada contra los medios y los periodistas, tanto que nos llegó a responsabilizar y a tirarnos la gente encima, de manera perversa y muy directa, por el balazo que recibió un diputado en la provincia de Corrientes. Viendo lo que pasó anoche en la provincia de Corrientes, en un escenario como este, un compañero diputado provincial del partido justicialista, que había ido a militar y apoyar a otro compañero que estaba disputando la intendencia, mientras se realizaba el acto, recibió un tiro en su cuerpo. Tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación, que estigmatizan siempre sectores políticos, son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera, porque aparte saben, no es nuevo. Dipi va acumulando, va acumulando Dipi, ¿viste? Eso en política es mandar a la gente a rompernos todos a nosotros. Y si yo lo escuché a Máximo decir que la bala se la tiraron a ustedes. O se creen que nos olvidamos de cuando corrían a nuestros colegas de TN diciendo que tenía sangre en las manos, por la mentira de que Ernestina Herrera de Noble había adoptado hijos de desaparecidos. No nos olvidamos. Y fue Máximo peligro también el responsable de meter al fondo y al COVID en una misma bolsa de gatos. Por eso hablamos de varios ideológicos. El que fungió como árbitro para que las vacunas de Pfizer no llegaran en tiempo y forman y así salvaran miles de vidas. Un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso que votó una ley de vacunas como la que votó. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Que más allá de las posiciones políticas legítimas, lógicas y de cómo expresamos nuestras diferencias, tenemos que decir cómo. Yo les quiero preguntar. ¿Les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la duda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el lío que hizo? Mezcló todo, ¿no? Pfizer, el Fondo Monetario. Qué lío que hizo, ¿no? Y se opuso al acuerdo con Pfizer. Y esto costó vidas. No, no fue el único, ¿eh? Su madre, parte del gobierno. Por eso, ahora no hay derecho al patrón. No hay derecho a sorprenderse cuando Máximo, igual que su mamá, en vez de mirarse al espejo, pretende dar clases a la oposición, los medios y el resto del mundo sobre su forma de mirar el planeta. Si vos no mirás el planeta como lo miro yo, dice, si vos lo mirás como lo mira Dippy, sos un salame. Y además, encima te dice que vos tenés que guardar determinada forma para hacer política. Y te lo dice gritándotelo en la cara. Mirá. Ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44 mil millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché. ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, silencio por favor, presidente. Qué fuerte eso, ¿no? Y él escuchará. Quizá, Máximo, una sugerencia, yo sé que le gusta ver este programa a él, a Cristina, a los chicos grandes de la Cámpora. Quizá debería revisar la interpretación que hizo en una película, el propio Máximo, sobre la conducta de su papá, mientras nosotros, de paso, los argentinos, analizamos, un poquito decepcionados a esta altura, a los dirigentes que elegimos para que nos gobiernes. Mirá la interpretación que hacía Máximo sobre su papá en la película sobre su papá. ¡Gracias!